la vida es muy bien, este es el diseñito, una serpiente también estas cremas, que hubo mi gente, espero que todo estén bien, bienvenidos a un nuevo video bienvenido una vez más acá al canal, gente hoy es un día bastante bastante agitadito vamos a hacer una serpiente en el brazo, esperemos que el cliente venga, esto siempre es así una locura, puede ser que viene, puede ser que no viene, por aquí les voy a mostrar súper rápido el diseño que hicimos y luego vamos a ver si abrimos esta cajita que me llegó aquí de materiales miren, miren el diseño este es el diseñito, una serpiente, ustedes saben que a la gente le encanta la serpiente y yo voy a abrir esta cajita, que los materiales que vinieron ahí, son los materiales que vamos a utilizar hoy algunas cajitas de agujas de la marca Cheyenne, Cheyenne hijo de ****, espero que algún día vean estos videos también estas cremas, este plástico dermafolio, no sé cómo se dice en español, plástico de protección o algo así, no sé y el papel termal para los stencil, súper pero súper pro este también mientras llega el cliente vamos a hacer un par de boceticos, así aprovechamos el tiempo casi todos los bocetos que yo hago, casi siempre los hago mientras estoy esperando otra cosa, ya sea un cliente o lo que sea mientras estoy en el autobús, no sé si ustedes se acuerdan los videos, aquellos que filmamos dibujando en el autobús pues de vez en cuando todavía dibujo en los autobuses, en el tren y ahora que estoy esperando al cliente pues qué mejor idea que hacer un par de boceticos ¡Suscríbete al canal! 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 Así quedó el bocetico A mí me gusta trabajar bastante así estos trabajos Porque no son trabajos ya terminados para tatuarlos directamente Pero sí pueden ser proyectos de tatuaje para más adelante A ver si me entienden Si viene alguien pidiendo un zorro para no copiarlo de Pinterest Le ofrezco el mío casi siempre Entonces es mejor tener 50 zorros y ofrecérselos a los clientes A ir a Pinterest, descargar un zorro que hizo Juanito el tatuador y copiarlo Eso no me gusta Por eso hago este tipo de trabajo Y se los recomiendo a ustedes también si son tatuadores o dibujantes Que lo hagan igual y no copien de Pinterest por favor No copien de Pinterest Si te gustó el dibujo ya tienes que dejarme tu like Es obligatorio No te lo estoy sugiriendo ni nada Dame un like, dame un like al video La vida es muy bien Maquita, amázzate Vamos a comer algo a ver si me da tiempo Tengo solamente unos 10-15 minutos creo Así que vamos a apurarnos Porque no me gusta tatuar tampoco con hambre Hola 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 ¿Qué pasa? Morial Comida gente Vamos a comer algo Este es el cliente ahí gente Ahora sí, barriga llena Aquí están los diseños Esperemos que le guste el diseño Vamos a ver Hola ¿Qué tal? ¿Hace un momento? ¿Está en coleta nada? No Cliente contento con el diseño Ahora voy a hacer el stencil ¿Qué tal? The fast life, the fast living They see the ambition, they know I'm past driven Look, we are not the same, this is not a game I be swerving through the city in and out of lanes Yeah Cause if I see it, then I want it Then you better know I got it And no options, I'm about to do the damn thing I'm an outlaw, you can never catch me I'm in first place, you can never These are the moments, only got one life This is your moment, whether wrong or right You're your own enemy, you're your own enemy When I fall, I keep running Feel the pain, but I love it, yeah Life is very good, huh? It's true You ain't buy that fast life Honey, on the dash, what the cash like You ain't buy that fast life Big dogs, that is what your stats like You ain't buy that fast life Just know $100,000 is the bad price You ain't buy that fast life Six speed, yeah, I'm smashing on the cash It's a fast life 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 Keepin', don't switch up my code Life in the circles, we out the A4 It's a fast life It's a fast life Gente, acabamos con el tatuaje Ahí está el hombre con su tatuaje, su dibujo Gracias por ayudarme con la cámara ¿Cómo te llama? Noris Ah, tú sabes Suscríbanse al canal Like si les gustó el vídeo Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.